Lo que dice Luis, eso es muy cierto ¿Por qué? Porque imagínense, pues gracias a Dios las personas pues les nace el corazón, les mandan ayuda yo pues casi no les doy para el combustible, para ser sincero es raro, yo les digo, miren muchachos, aquí van 30 de combustible es raro, es raro, es raro ¿Para qué les voy a mentir? Es raro, yo a veces pero es rarísimo que yo apoye, a veces inclusive a veces hasta ganan más de lo que yo les pago en las mismas ayudas por ejemplo, no vamos a hablar mal ni echarle nada en cara a Cata gracias a Dios a Cata le han ayudado bastante gracias a Dios, ella ha tenido pues solo ella sabe sus necesidades que ella tiene pues con sus niños no, pero mire, yo, por mí no hay pena, no hay pena dijo, por mí está bien eso que usted habló, está bien dijo de que el horario y todo eso claro, podemos llegar al horario que usted diga y el que como digo, el que no se presente mejor que te quede durmiendo de una vez en su casa y que no llegue pero si sabe que su día ya lo cortó cuando yo no me vaya a presentar es porque no voy a tener kites o sea, como que el bien dice yo por venir caminando todos estamos haciendo mis kites entonces ahí... por eso estoy diciendo, un horario tienen que estar todos ajá, por eso le digo todos, ahí sí, como les digo si yo, no sé si se dieron cuenta ahorita en el otro canal le llegaron a las 11 de la mañana ya por X razón el jefe del canal no salía ese ya no es problema de los trabajadores ellos cumplen con llegar por ejemplo, si ustedes se presentan 7 y media u 8 si yo salgo a las 9, 10, 11, 12, 1 a las 3 de la tarde no es problema usted, ustedes van a estar ganando su día nos echamos una soda ahí y nos ponemos a contar chistes se duermen, lo que quieran que hagan es como aquel día que está lloviendo yo no puedo llamar a mis patojas que tengo por ahí pero al menos estamos ganando el día por eso, eso es lo que yo les digo o sea, hayan que eso de que yo no salga y otra cosa de que en otros canales es cierto, como dicen tienen carro y todo, pero en realidad es que no usan el troneo para decir haciendo que su fuerte es el gozo no le van a dar la comida a uno también uno mismo tiene que poner de su bolsa para la comida entonces es algo de Michael aquí nos apoya porque él nos da el almuerzo por decirlo así porque cuando nosotros estamos ahí él nos da almuerzo y en otros canales no es así entonces son muchas cosas que tal vez en otro lado tienen y aquí no, y aquí lo tenemos y en otro lado no pero igual independientemente sea en finca o no en ninguna empresa le van a dar para el combustible hay que ser sincero en esto Jotillo, en este caso usted cuando iba a la finca o algo así mira pues, cómo ponerles lo que tú pasaste cuando trabajaste de rutero cuando andabas vendiendo material en su moto en Cotrinza me mandaban a la trocha 7 cerca casi que de la playa yo me gastaba a la semana 400 que sale solo de combustible y eso de donde salía de mi pago y libre de que las llantas que ya pinchó que ya quería comida, todo eso, todo eso iba de mi pago y uno mira si el sueldo no le alcanza entonces pero a veces la necesitaba mire yo cuando trabajé en la finca Carrizales que como está ahorita está como que fuera más lejos de aquí para donde yo vivía de la primera parte allá desde donde me mandaban desde la finca Carrizales había meses hasta 3 meses tenía que estar viajando hasta allá la trocha 9 porque yo me conozco allá todas las trochas 9 allá me mandaban a cortar semillas y era cierto y solo con el jornal? solo con el jornal de cuánto era mi jornal? de 600 texales cuánto gastaba yo de gasolina? gastaba 300 texales a la semana la mitad del sueldo y es de que por ejemplo ibas hasta allá parqueabas tu moto cambio yo no, yo vendaba en todas las trochas, las playas yo acá cierto tiempo acá no me acuerdo cuántos meses yo cambiaba mi llanta y una llanta cuidándola bien duran años duran años cuidándola yo aceite, llegó un punto en que mi moto ya ni arrancaba mi moto ya ni que tenía ya no arrancaba todo eso iba de mi cuenta pero por qué? por la necesidad uno de estar trabajando la necesidad no solo que teníamos al angelito no solo que teníamos al angelito en esos tiempos que como se enfermaba pues en este caso está donde quiera que vaya está canija está canija la situación y para aquí, allá, donde sea donde sea quiere ganar yo por el momento no, yo tampoco no por eso le estoy diciendo como voy a salir no, por lo que dicen en los comentarios yo por lo que dicen en los comentarios porque cuando digo yo no tengo problema pero yo he visto y sé eso pero como digo si vamos a estar trabajando tranquilo pues entremos por mi no hay pena no, en ese caso lo único que va a ser parejo pues tal vez que alguien piensa que voy a tener preferencia contigo con Luis, la Wendy, la Cata o cosas así por ejemplo aquí va a ser parejo y hable Wendy solo eso era lo tuyo Calvin? si entonces para mi está bien eso porque siempre en un trabajo tiene que haber un jefe que lo mande a uno y otra que yo estando allá pues este cuando tengo que venir a grabar como lo voy a hacer? porque allá si me queda lejos mi corazón y salen micro buses en este caso a veces no hay tiempo a veces por ejemplo salen micro buses temprano y como no viene diario también ajá y como no es diario del que viene sería en este caso pues en micro buses también porque yo no vengo diario se lo conocemos correcto sería pues micro buses en este caso o quizás pues se da la casualidad que nosotros vamos a pasar por esa ruta y pues por allá tengamos que ir a grabar pues la pasamos llevando si si la carta dice hay micro buses si no tengo para el pasaje que? otra de las cosas es de lo que dice la Wendy a veces el tío la va a traer ya hace el favor de la jala después pero sería de ponerse de acuerdo si ella tiene que ir temprano que mire pues aquí el mágico a veces manda al tío a traerla manda a Luis o allá va a Kelvin también pero dígame si en otro trabajo la van a mandar a traer que ustedes tengan que ir a presentarse a otro trabajo no la van a ir a traer se tienen que tener para el pasaje para poder llegar al trabajo si no tiene moto en esto por eso la plática pues es pareja para todos aquí no va a haber preferencias para nadie ¿verdad? preferencias para nadie ¿verdad? y creo que por ejemplo si yo les digo una cosa pues miren muchachas por ejemplo al tío tío vamos a grabar esto vivo y me dicen no tío es que yo no tengo ganas de grabar eso no es bueno que te presentes es un ejemplo o sea si yo les doy por ejemplo una orden o sea tienen que cumplirla en este caso ¿verdad? tienen que cumplirla si no les parece pues o sea me dicen mira a mi no me parece esto pues yo creo que hasta aquí llego y pues ya ya para que vamos a andar discutiendo vamos a andar peleando ¿verdad? si no se puede no se puede ¿verdad? ¿por qué? porque la fuerza ni la comida es buena ¿por qué? porque luego se anda empachando uno y le da diarrea si hay que hablar lo que es ¿verdad? por eso yo hablo públicamente ¿verdad? si porque supongamos que cuando alguien ya no esté de acuerdo mejor que diga bueno si usted ya no estoy de acuerdo en grabar esto mejor se sale si tampoco no vamos a estar peleando por eso y no vamos a salir peleando de donde hay estamos peor sabiendo de la persona que lo apoyó a uno como uno va a salir peleando acerca de eso yo estoy de acuerdo yo me voy a salir de aquí hasta cuando vay conmigo ya no hay trabajo como digo como digo hasta sería pecado salir peleando con la persona que lo apoyó a uno entonces es cuestión de que uno se tiene que poner a pensar también hay otra cosa por ahí por si de repente sale un videito ¿verdad? de que a mí me mandaron 500 historias para que yo no cargue la Wendy pero si de repente sale un videito miren voy a seguir cargando la Wendy muchachas aquí son los compañeros de trabajo yo creo que hacemos un favor no especialmente la Wendy a cualquier mujer yo puedo hacerle un favor de llevarla en la moto eso sí es cierto lo que usted dice un favor no se le niega a nadie es cierto pero acuérdese que cuando yo le dije Luis por favor dele despacio que yo tengo miedo a usted solo agárrese ya o sea usted va a ir rápido y se le va a atravesar algo usted no se va a quitar el cuentazo hasta yo voy a derribar cierto porque Luis entre veces es que Luis tiene que tener capacidad muy rápida entre ese pase no soy yo que para la madre entonces si usted de Malaga lo va a andar cargando a uno es mejor decirlo bueno yo no me la voy a ayudar no no es eso yo porque ya he tenido accidentes yo si camino rápido también a Michael yo lo he cargado él sabe como manejo yo yo lo he cargado yo lo he cargado yo lo he cargado rápido pero él ya está necesitando a mí Michael voy a hablar yo que diga Michael si son mentiras con ese pedacito de que Luis me llevó cuando me voy a traer a la nueva gracias a Dios ya no quiero montarme con Luis vaya ya vio ya vio disculpe Luis no es con mala intención ni nada pero voy a dar la vuelta por donde estaba la estación de policía puchica yo sentía que la cara iba a arrastrar en el pavimento porque una vez Luis se hace así agarro las motos con una vía así mire que yo pensé que la cara iba a arrastrar ahí lo que pasa es que Luis no siente porque él está acostumbrado a manejar rápido porque ese día de que vamos a dejar el cabrón tuvimos que arrastrar iba rápido pero a mí me dio igual o sea yo también como yo estoy un poquito acostumbrado a manejar rápido y mi esposa también está acostumbrada porque ayer la llevé a Tecojate como a pescar acotumbrada y aunque de media hora llegamos de Tecojate hasta... ese día ustedes se acuerdan cuando yo me las traje yo la anía loqueando ya a mí no se andan loqueando con mi moto a mí sí a mí sí me da miedo a mí a mí me da miedo que me cargue el tío a mí me da miedo que me cargue Kelvin me da miedo que me cargue Luis y me da miedo que me cargue hasta Michael que me altera los nervios a veces veo un camión y hay una gran zanja así como Cata que nos traía Michael yo sentía que ya nos íbamos a caer en esa gran zanja se metió en las zanjas hasta el estómago se metió en las zanjas mi moto yo creo que cada vez que me carga la moto y yo ay mi moto yo creo que cada vez mi moto mi moto mi moto mejor que la gente nos mande mejor para el carro y así vamos a andar en carro y nadie cae quien no se paga gracias Luis tiene que tomar conciencia Michael también yo le he dicho que no maneje rápido que Michael tiene maña manejar rápido ustedes tienen que tomar conciencia de que la vida no les va a resultar mañana vamos a estar vivos hoy se mueven mañana lo que hay que agarrar es que hay que cargar casco casco siente como que maneje el casco el casco se va a salvar cuando te paga un camión encima es que eso no es así yo porque yo no puedo manejar yo porque he manejado la capital y he venido de Guase para acá como dijo que esta lejos mire yo por eso no he aprendido a manejar moto porque a mi me da mucho nervio por eso le digo yo de que maneje despacio yo te lo dije por favor Luis pero que fue lo que usted dijo vaya a la capital y le pide un salón motorista la capital le dice mete mira uno puede manejar ligero solamente que sea una emergencia y uno sabe que va solo también y uno sabe que tiene que llegar rápido a ese lugar porque imagínese ni Dios lo quiera vamos a tener un accidente Luis no va a cubrir los gastos y uno sabe quien es el que se quiebra más el que va atrás que el que va adelante y ahí usted tiene razón a mi no me gusta andar con Luis porque Luis me carga allí pues luego ustedes pasan adelante y viene el se para abre el teléfono como que ustedes se vengan a nosotros nos quedamos yo le digo Luis vamos porque tengo mi nene tengo que ir luego a la casa por eso es que a mi no me gusta que me diga Catita porque ella después agarra confianza y empieza a molestar y eso no me gusta yo tengo que responder la llamada bueno en este caso el detalle el problema de la moto se va a acabar cuando ya canalla cuente con carro bueno ya casi ya vamos dentro yo creo que vamos poco a poco si no lo pueden para el carrito así andamos despacito par de meses y pues creo que ya tenemos el carro como digo ahí si ya no Maiko nos va a estrellar a todos ahí que mire así como pasó así como pasó con aquel TikTok que dio vuelta no mire mire mucha yo si le digo a Maiko también eso es de mucha responsabilidad andar manejando y cargar a toda esa gente le digo es bastante responsabilidad la moto vaya que vaya solo él vaya Maiko no hay pena porque él carga si lleva rápido despacio pues no da pena porque carga licencia y todo pero yo le digo cuando ande en carro pues si que maneje con precaución porque carga a cargo la vida de todos ustedes le digo yo porque no hace falta un burro o un güey que tal el tío se se atravesaba la moto y se un burrito pues si realmente yo creo que esa era la plática este muchachos por mi esto ha captado todo ya entiendes eso lo diga me sapo y yo brinco al fin de ofender a nadie o sea rana simple y sencillamente este no como dijo la mera verdad que se habló con mucha sinceridad dijo entonces por mi está bien entendido sinceridad bueno espero que se les haya quedado la plática porque yo la otra vez no voy a andar repitiendo las cosas como vamos a ir ya me llega me llega me llega por favor no queremos patrón no si nosotros no queremos que el cambie pues entonces sigamos las instrucciones así es como debe de ser no muchachos yo por broma le estaba diciendo yo va pero si para Eva y para los carobes que nos pongamos más vivos hijos también no patrón hay que poner la madre cuando se encienden como un trago ahí estaba a tocar que anestesiarlos antes la que pasó bueno amigos vamos a hacer este video y Dios los bendiga a cada uno de todos los que están viendo